¡Hoy comemos rico de nuevo! Yo me estoy regalando, mirá, bueno, ¿cómo estás? Yo me preparo, vos arrancá, arrancá, decime los ingredientes, por favor. ¿Qué vamos a necesitar para esta torta? Es una torta banana split, ¿sí? O sea, es una torta con dulce de leche, bananas caramelizadas. Acá lo que tenemos es un formato individual, viste que yo siempre te traigo un individual. Pero original tu formato igual, ¿eh? No es el típico. Y además vamos a hacer una torta grande ahora, es la que vamos a hacer. Y tomó muchos, y tú ya sabes cómo es la cosa. Hay que compartir ingredientes. Dulce de leche, 450 gramos. Bien, ¿algún dulce de leche en particular? ¿Dice repostero o puede ser el común? No, el repostero que es más, viste, más dulce, más concentrado, más pastoso. Vamos a usar ese, 450 gramos. Crema de leche, 150, 3 huevos y 90 gramos de harina 4.0. Nada más que eso. Nada más, bien fácil. Hiper, 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 hiper sencillo. Bien fácil. Mirá, lo que tengo marchando acá. La manteca a temperatura ambiente. En realidad esa manteca es para el caramelo que vamos a hacer. Porque es una torta invertida. ¿Viste como la de manzanas? Sí. Es invertida. Sí, sí, sí. Bueno, es igual, pero de bananas y dulce de leche. Entonces, lo que tengo acá marchando es el caramelo, ¿sí? Si querés vos, anda pelando la banana. Te doy un cuchillo. ¿La querés en rodajas? No. La vas a cortar al medio así. Sí. Pero la idea es ponerlas todas acá. Estamos con música tropical, me parece, ¿no? Hoy estamos, pero sabés cómo, ¿no? Pará. Falta Lía Cruzati, estamos completos. ¿Cuántas? Cortate una, dos, cortate cuatro. ¿Así? Sí, así. Muy bien. Mientras tanto, acá el caramelo, esta manteca que vos me decías para qué es la manteca, es para el caramelo. Para que cuando lo mandemos al horno, se haga una salsita. Estoy buscando una cuchara acá. A propósito de las bananas, ¿conviene elegirlas más bien maduritas o no? Estas están firmes. Sí, para esto lo ideal es una banana firme, ¿sí? Porque va a tener cocción en el horno. Bien. Entonces, en el horno se van a ablandar y si es muy, muy, muy madura, muy blandita, se nos puede llegar a desarmar. Porque generalmente, ¿viste que uno quiere aprovechar las bananas cuando te maduran demasiado? Bueno. Decís, bueno, torta de banana, ¿viste? Sí, no. Pero no, en este caso... Para un budín. Claro. Un budín de banana, que la banana va más desarmada. Unos buñuelos de banana. ¡Ay, qué rico! Mira, ni me digas. Bueno, pero con esto me alcanza y sobra. ¿Hay caramelo? Sí. Es la manteca. Acá yo tengo el caramelo hecho, que es el caramelo que hacen para un flan, por ejemplo, ¿sí? Lo hice mismo en el molde. Lo vamos a dejar hasta que tenga un color ámbar. A ver si se ve mejor ahí. ¿Ya explicaste cómo hiciste el caramelo? Si no, decísmelo rápidamente. Azúcar. Azúcar. Al fuego derretimos. Perfecto. Todo el mundo se va a hacer caramelo, ¿sí? Casi todo el mundo sabe. No escuché nada, no escuché nada. No pasa nada. Yo, o sea, es que estoy acostumbrada a que estas cosas me pasen. Dale. No, pero estás acá para aprender. Yo no pienso, yo no lo hago por mí, yo hablo por otros, ¿entendés? Me dijo Soca que sos excelente. ¿Viste? Vos escuchalo a Soca, ¿eh? ¿Eh? Yo lo escucho. Escuchalo que él sabe, sabe lo que habla. El domingo fuimos ahí a almorzar juntos. La pasamos muy bien. Viste, al final estuvieron hablando de la posibilidad de que haga la rocola, pero vos, ah, viste que vos después nos ilusionás y nada. No, ya no digo más nada. Así está vos, Soca. Yo creo que la tienen que hacer juntos igual. Me parece que sería más de compañerismo y bueno. Empezamos a derretir la manteca. Le pusimos la manteca que para una taza de azúcar, utilizamos 100 gramos de manteca. Esto me rinde para un molde de 20 centímetros, ¿sí? Si tienen un molde más grande, hacen la proporción. Bueno. Entonces acá, anda, ¿querés colocar vos las bananas? No, no, vos, pero... Mirá, vamos a cortarlas a la mitad. ¿La vas a tratar mal como restián? Hacelo vos. ¿Yo por qué? ¿Qué te dije? No, no. Como te ven, te tratan, dice Mirta. Yo por la duda no pregunto más nada. Lo siento, señora. Si tienen alguna duda, se la mandan por mail. ¿La banana? Sí, con la parte que cortamos hacia abajo. Perfecto. Y las vamos colocando así, sencillo. Esto lo podés hacer. Sí, dale, pa' ver. Mientras, yo voy marchando. Va a ser mucho más de lo que creés, ¿eh? ¿Viste? Mirá, ¿qué vamos a hacer? La masa. Vamos a colocar los 450 gramos de dulce de leche. ¿Me estás escuchando? Sí. Atenta. Voy a usar esta y es más fácil. Los 450. ¿Qué pasa si no me entran? ¿Te las puedo poner así un poco supercuesas? Sí, 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 sí. Las podés apretar. Dale. Sí, obvio. Dale. Bueno, mirá. Bueno, dulce de leche. Dulce de leche. Sí, como me gustaría igual agarrar una cucharita en este momento. Pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Mirá, te digo, una banana bien madura con un dulce de leche arriba. Además es el postre favorito de mis hijos, por favor. De todo el mundo, riquísimo. 450 de dulce de leche. Sí. 150 de crema de leche. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo. ¿Te animás? Sí. Me meto lo peor, me lo peor. ¿Eh? Está de cra, ¿eh? A ver, a ver. Seguí, vos seguí. Vos seguí. ¿Qué me mirás? Estamos ahí atentos. Igual va bien. ¿Vos estás segura que yo tengo el elemento adecuado para esto, no? Sí. ¿Querés otro? ¿Querés probarlo? No es muy firme, ¿viste? Pero bueno, dale, está todo bien. Digo, me adapto, ¿viste? A ver, probá con esto. A lo que hay. Es que en realidad, ¿sabés por qué te lo di también? Para que vean que puede llegar a ser un poco dificultoso. ¿Por qué? Porque es muy consistente el dulce de leche. Entonces, ¿qué hace en la casa para ablandarlo? Microondas. Perfecto. 10 segunditos de microondas y se ablanda tranquilamente. Bueno, muy bien. Si querés, mirá, llódate con este. Mientras, te voy a dar algo más sencillo que hagas. No, ahora voy a hacer esto. Vos seguí. Rompé los huevos esos. No, eso también, pero... Esto ya está, dejame a mí, porque después me dice que soy la inútil, ¿no? Escuchame. Sole cocina mejor conmigo y con Hugo, me parece. Bueno, dale. Vos seguí, ¿qué tenés que hacer ahora? Yo te revuelvo esto. Vamos a agregar los huevos. ¿Ya mismo? Ya. No, no, no. Te pongo un huevo, mirá. ¿Estás apurado? No, me corren a veces, sí, pero bueno. Me corren en casa, me corren acá. ¿Viste? ¿A vos también te corren en tu casa? No, vos llevas a ir a subirme a... Por supuesto, yo vivo a las corridas. No sé si es lo mismo, pero bueno. No nos vamos a quejar. Es verdad que estamos catárticos, lo habíamos dicho desde el comienzo, ¿no? Sí, hoy es un día de 14. Los tres. Dos. Y bueno, no sé, instauró lo de la rocola bajón, dice Cristian, que nos tiene curiosidad de qué es lo que va a hacer. Dice que no sé si nos va a hacer llorar, si nos va a deprimir. Pero bueno, aprovechamos un poco esa manija que dio para... Para, pero ¿con quién? Claro, hay como a veces una exageración de que tenemos que estar siempre contentos. ¿Por qué tenemos que estar siempre contentos? Hay veces que no estamos contentos. Yo, mirá, yo... Yo soy contento. Yo a veces disfruto de sufrir. Viste que... No, sí, viste que hay gente que... Disfrutar de sufrir ya es más complejo. No, pero viste que hay gente que cuando sufre le gusta sufrir más. Y se pone arjona, y se imagina las canciones, y llora. Claro. Yo soy ese tipo de persona. Sí, está bien. O sea, ¿te gusta el día de la tristeza? Sí, el día de la tristeza. El día que está triste. Con todo. El día que uno está triste, hay que estar triste con todo. Claro. Una canción romántica, así para llorar, te encerrás en tu casa, lluvia. Claro, ¿no? Además, es necesario. Yo considero que a veces hay que también descargar un poquito. Ah, sí, obvio. Pero bueno, es preferible no estar tan triste. No. Bueno, pero tampoco esa cosa de que hay que estar siempre como si... ¿No? Hay gente que está todo el tiempo para arriba. Es un poco insoportable. Bueno, pero por eso a veces quizás la sociedad exagera con eso. Esa gente que está feliz y... ¿Vos decís, se hace? Claro, o es. O es auténtico. Ahí yo digo, ¿se hace para caer bien al otro o realmente es así? Ahora, viste cómo la comida te puede cambiar el estado anímico, ¿no? A mí, por ejemplo, si estoy triste y obviamente me da por comer. Sí. Y cuando estoy contenta, me da por comer. Y cuando estás hiperestresado, también. Va, al menos... Pero lo que pasa es que cuando estás mal dormido y estás cansado, comes y comes mal. Bueno, me pasó la semana pasada. Llego al canal, voy a maquillaje y me dice nuestra querida maquilladora, ¡Ay, voy a necesitar un kilo de maquillaje para tapar esas ojeras! Y le digo, no, estoy cansado. Le digo, encima comí mal toda la semana. Y estaba Luciana. Luciana Lasus. Y me dice, ¿estás así? ¿Por qué? Porque comiste mal. Me dice, si ves es... Dio toda una clase esta semana, ¿eh? Sobre alimentos que además ayudan a recuperar la energía. Yo ahora te explico cómo se hace esto, ¿tá? Ay, cómo se hace. Vos ahora empezás a revolver así, ¿ves? Hasta que te quede todo bien ensamblado. Interesante que no queden muchos grumes. Bueno, ¿sabés qué? Tomás, pero vos dale. Dale, no te distraigas más. No, pero la próxima te voy. Me hubieras dicho que lo hicieras de forma más enérgica. Me dejaste pegada así. Además, no. Es que, mirá, ese es un tema. En la cocina hay que meter manos. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo a quemarse. No hay que tener miedo a las preparaciones. Hay que ir ahí con intensidad fuerte. Y sabrá la gente de quemaduras en la cocina, ¿no? Bueno, yo también me he quemado varias veces. No, bueno, y cuando... ¿Cuál fue la peor tuya? Tu peor quemadura en la cocina. Fueron. Yo trabajaba en un hotel y estaba al palo, ta, 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 toda la mano. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando uno apenas se quema en la cocina? No, tuve que seguir trabajando. Pero al agua bien fría, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero? Apareció esa canción y me desconcentró. No, ahí te pones una crema... ¿Vos te pones una crema? Sí, sí. Está riquísimo, ya lo probé. Te pones eso y a seguir trabajando. Bueno, ¿y ahora? La cocina es así. Bueno, recordá lo que mezclamos acá, por favor. Ahí colocamos los 450 gramos de dulce de leche con los 150 gramos de crema de leche con tres huevos y harina 4 ceros. Perfecto. 90 gramos. Todo mezcladito. Sin grumos. Bueno, quedó divina las bananas. A ver el punto. Está perfecto. ¿Y ahora? Vamos a colocar esto. Esa manteca que ven ahí, no importa, porque después se va a mezclar con el azúcar y se va a hacer una salsita. Bueno, esta receta ya la pueden encontrar en la página de Buendía Uruguay o en la página de Vuelve de la Sonida. Excelente. ¿Vos ya entraste a nuestra fanpage? Por supuesto, soy fan. ¿Viste todas las cosas que hacemos? Ahora estamos por organizar... Recordanos la dirección. Pérez Castellano, 1461, esquina 25 de Mayo. Esto es Ciudad Vieja. Tenés que ir a visitarme, todavía no fuiste. No, todavía no fui, pero ya voy a ir. Lo que pasa es que yo disfruto de tus delicias aquí mismo. Buendía Uruguay, que viva. Bueno, la camisa negra por él, decís Juanes, están todos. Horno, horno. ¿Al horno cuánto tiempo? Moderado, nunca me sé esa palabra. Horno moderado, aproximadamente 30 minutos o hasta que la torta se vea firme. Cuando vemos que está firme, ya la sacamos. Excelente. Bueno, así que el momento de sacarlo del horno es cuando estaremos regresando con Lucas aquí a la cocina de Buendía Uruguay. No, yo quiero probar esto. Chocolate, dulce de leche, nueces caramelizadas, de todo. Todo para comer. Porque después tendré que salir a correr, caminando hasta mi casa me voy. Más o menos. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Cómo podemos decorar, decíamos? No, le podés colocar chocolate rallado, le podemos colocar las nueces, le podemos colocar dulce de leche, helado. ¿Helado? Bueno, la banana split en general lleva un heladito de crema, chocolate. Exactamente, exactamente. Le podemos colocar un poco de helado y comerlo tibiecito para que quede mucho más rico. Muy bien, ¿esto lo encontramos en Volverás a mí? Esto lo encontramos en Volverás a mí, en la fanpage, ya está la receta. Nosotros estamos en Pérez Castellano, 1461, esquina 25 de Mayo, esto es la Ciudad Vieja. Un fenómeno, Lucas, realmente. Un genio, un genio. Y con esta imagen nos despedimos, les deseamos un buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Gracias por la compañía y el lunes nos reencontramos aquí para hacer la mañana de Montecarlo Televisión. Así es. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.